Y ayer este tema muy importante porque desde Miami estuvimos cubriendo la audiencia de Pablo Lai donde se enfrentó cara a cara con su destino y aquí un resumen de primera mano de todo lo que aconteció. Este miércoles primero de mayo Pablo Lai tuvo una audiencia en la corte de Miami en el condado de Dade, la cual duró 15 minutos y en la que fue encontrado culpable por el delito de homicidio involuntario en segundo grado. Fue que anunciaron los cargos nuevos contra Pablo Lai, son cargos de asesinato muy distinto a homicidio en primer grado que fue lo que se anticipó la última vez. Sabemos que son cargos que conllevan una sentencia mínima de nueve años y un cuarto, si se llega a comprobar su culpabilidad, sus abogados mantienen que él es completamente inocente y recordaron que la persona que empezó la provocación fue la víctima desafortunadamente y no Pablo Lai, según sus abogados. Debido a esta acusación, el caso tendrá que ser alargado y volverá a la corte en el mes de julio, cuando las pruebas de ambas partes hayan sido presentadas. La fiscalía desde el día de hoy tiene 175 días para llevar este caso a juicio final. Entonces en julio lo que la corte fecha es un día de reporte o como de estatus para discutir en qué proceso está el caso, si faltan evidencias, si no pueden obtener declaraciones de ciertos testigos y básicamente es como un proceso para manejar el caso. A pesar de estas acusaciones y de que el panorama no parezca alentador para Pablo, sus abogados se mantienen positivos y mostrarán una carta que envió el gobierno mexicano sobre el buen historial de Pablo. Tenemos una carta aquí del gobernador de México, o en su estacionario, firmada por el director general, que habla de lo siguiente. Una de las citas es, Aseguraron que terminado todo esto, la gente se dará cuenta que Pablo Lyle no es la persona a la que han estado juzgando en redes sociales. Así es, pues vamos a ver este desenlace, pero todavía le faltan bastantes días a Pablo. Seguirá obviamente en Miami, seguirá con el grillete que tiene. Y bueno, puede salir únicamente para hacer a la iglesia y cuando tiene estas... Audiencias y citas. 175 días, Mona, y Goscaito, es lo que se tiene estipulado que hay que esperar para una nueva junta de esta índole. Y además, recordarle a toda la gente que se decía en un principio que era homicidio, pero bueno, ya ha bajado afortunadamente la situación y ya es solamente involuntario, a homicidio involuntario, que hubiera sido muy diferente a lo primero que se le estaba señalando. Involuntario es otra cosa, ¿no? Exacto. Pero estamos hablando de todos modos de probablemente 15 años de cárcel. No lo sabemos con seguridad. Van a ir cambiando mucho las cosas, pero la tragedia pues no la quita nadie, ¿no? Para las dos familias. Sí, claro. Y justo por eso nos enlazamos hasta Miami con nuestra compañera Mariana Cepeda, que nos tiene toda la información de este caso. Adelante, Marianita. Y, Moni, querida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mitch, creo que estás un poquito enfermo. Estarías mejor acá en este clima de Miami. Y, Oscar, es un gustazo tenerte aquí en De Primera Mano. Efectivamente, continuamos desde Miami, Florida, en los Estados Unidos, con esta cobertura de Pablo Light. Ahorita, precisamente, que comentabas, Mónica, acerca del grillete, aproximadamente se paga unos 420 dólares al mes por este grillete. Aproximadamente, estamos hablando de unos 7,500 pesos más menos, pesos mexicanos. Y, pues, eso es lo que tendrá que pagar Pablo Light durante todo el tiempo que traiga este grillete. Pero el día de hoy estamos a mis espaldas. Ven que está Emiliano Kitchen, que es el restaurante de Emilio Estefan. El día de hoy hubo una conferencia de prensa con este productor y director musical. Pero esto más adelantito se los vamos a tener la información. Mientras tanto, el día de ayer hubo una conferencia con Farruko, este cantante que toca ahí algunos ritmos muy sabrosones. Y fíjense que él presentó su nuevo disco, Ganga Lee, en donde habló de muchísimos temas. Incluso tiene una situación muy similar con Pablo Light. Recuerden que Farruko tuvo un problema legal en abril, justamente, del año pasado. Por no declarar, venía procedente de República Dominicana en un avión privado. Llegó a Puerto Rico y nunca declaró los más de 50,000 dólares que traía con él. Obviamente, esto es un delito. Autoridades llegaron por él hasta su domicilio. Y bueno, pues ahorita tiene este cargo de mentirle a las autoridades. ¿Cómo va este proceso legal? Más adelantito también los vamos a presentar. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que opina de Pablo Light y esta situación que prácticamente están compartiendo juntos? Veámoslo. Como figura pública, ¿qué tanto te afecta ese tipo de situaciones? Actualmente está Pablo Light enfrentando un proceso, no igual al tuyo, pero sí está en el arresto domiciliario. ¿Te gustaría saber tu opinión respecto a eso? Me preocupa mucho esto de lo que está pasando con las figuras públicas cuando cometen un error, porque creo que no sé si es por el morbo o por la noticia o quizás por el estatus social o por lo que se pueda crear viral a través de cuando le pasa a una situación a una figura pública. Pero siento que se le da más atención a esa parte de negatividad y quizás se reprime más o se abusa más en cuestión a la hora de juzgarlo como persona, no tiene que ser por la ley, sino también hasta la opinión pública. Es claro, tiene que tener el mismo derecho y tiene que ser juzgado igual como cualquier otro ser humano. Por eso es lo que está pasando, que no están siendo juzgados como cualquier otro ser humano. Pero quizás se está haciendo un poco más intensa la cosa y también más que un daño quizás de que te deprimes tu libertad sea por el error que cometiste, es un daño emocional y espiritual que también afecta a las personas. Y yo por lo menos que tuve la oportunidad, no estuve mucho tiempo en la cárcel, estuve apenas casi dos días, un día para otro, no me acuerdo muy bien. Entonces, vi mucha gente ahí que no tienen, ¿cómo te digo? No hay manera de recuperar ese tiempo perdido, por más error que hayan cometido. No hay un tipo de rehabilitación. Marianita linda, ahorita, en este momento vamos a comentar esto de Farruko, que es muy interesante, pero quiero que me aguantes un segundito porque parece ser que ya Gustavo está, adivina con quién, con mi don Chente. Ya lo recibió, Gus entró finalmente al rancho. Así que, más o menos es el gusto que nos dé. En unos momentos vamos a tener la entrevista, por supuesto. Qué gusto, así se hacen las cosas, mi querido Gustavo Adolfo Infante. Así que, en unos momentitos vamos a ver todo este material.